No, no dejen en mitad, estaba bugeado Madre mía, que me pase con los Walvan Los preferes que toquen ¡Ay! Que están aquí en VIP Pero bueno, revisión Vale Amigos, esta es nuestra Y aún no lo saben Escuché que rompieron una puerta, no sé de dónde Eh, Acuario, ojo Eh, un barco apareció, que grande Gobship Pues no tiene pinta de que Está la puerta doble de agua abierta Vale, entramos por Bueno, rompemos trampilla Intentamos entrar hacia la zona de VIP Vale, si podemos abrir con algo, perfecto ¿A quién dispara con algo, tú? Ah, el Fuzzer, que grande Eh, eso es muy arriesgado Raiden, te van a matar como sigues haciendo eso Sí, ¿no? O lo pones de una o no Es que no sé por qué no me deja Vale Vale Vale, vamos a ir por VIP, ¿vale? Te ha roto ahí abajo Sí, no tenemos... En VIP hay una En VIP uno, vale ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Está agachada Bueno, tengo otras dos, vale Vale, lesión en bomba de A Si tomamos VIP hay rotación en la bomba, ¿sabes? Vale Eh, toma, toma VIP si quieres Estamos subidito, te denoneo... Ocho, la boca te cae... Ajusta la boca, te cae yo No sé, no tengo información Ven contigo, Ari Vale, toma VIP de VIP con rotación Vale, buena Muerto uno de VIP Eh, pasillo, L Vale, así Vale, los hitos nos viemos Vale, Flor, puedes meter candela y te metes a punto Claro, planta Voy, voy Ah, voy Cierto Ah, bueno, nos falta, nos falta, Flor, nos falta Si planta, ya está Hacemos un poquito de fuego de cobertura Vale, aguantad aquí, vale He roto Aguantad un poquito Vale Puta mierda esta no caer Ok, ok, aguantémole No se anda porque cae el gordo No se anda porque cae el gordo No, quédate No es un chido Ryan, queda timbrando ahí Dale Quieres rotar a una parte Guamai, también en tele Vale... Un más de pasillo Muerto Otro más Otro más Como así Hay que des, eh Vale Vale Bien, amigo Bien, bien, bien O sea, en mi cabeza quería rotar para un lado y luego he dicho ¿De dónde voy? No lo sé Quietito Bueno, amigos Bien, bien, bien O sea, en mi cabeza quería ir como para la zona de cuadrado y luego he dicho Digo ¿Tan lejos para qué? He dicho, me meto por... Por hookah Bueno, amigos, buen ataque Lo he dicho, han defendido bien en este caso, eh Han... Rompen ahí A veces en rotación con el punto Cierran para... para afuera Lo han hecho bien Lo malo Buah, porque el daño que le ha hecho Fuce Y el quedarse ahí Que estuviera el maestro Que fuera corriendo Pero esto Te pegó a Aria, tía, el Fuce Sí, me hizo mierda, tío Sí, ¿verdad? Claro, es que vi como caía... Me sacó 100 de vida Claro, es que vi como caía delante, digo Pero será cierto Porque muchas veces es como que... Son estelas que no... Que son encima Pero no, no Te cayó los morros, tío Si me quedé mediendo con el glón Digo, ¿será eso cierto? Y dice, ¡pum! Me pago por el puto No sé, de vuelta Vale ¿Mismo sitio? No, no Eh... No, me parece que va Vale Vale, me ha picado Eh... Tiene toda la pinta de que está ahí en Fuca, ¿verdad? Nah, Ari, ¿qué estás mirando? Eh... Te pierde, eh, te pierde Mira, mira, mira como viene dentro del coche Que no hay nada para robar, puto Eh, tío, está ahí ya Eh, tío, mira, mira Eh, ya estaba ahí pensando en su próximo golpe Jajajaja Mira que eso el tío, hombre Abrir el principal cuidado, ¿no? Vale Vale Me gusta la Nomad, eh Tiene muchas balas, tío Puto acá está ¿Y el arma? Eh... También el arma Ah, me gusta Vamos al lío, vengamos, vamos al lío Vale Vale, tomamos zona de... Bueno, en verdad no sé cómo... ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vas a tomar? Yo iba a tomar aqua Vale Yo voy a tirar un fuse y... Ok, ok Hay gente en aqua, ¿vale? No, vale 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 A mí Iba a ir para aqua, pero... Voy a meter esta cara aquí En vez de si querés para aqua o... Bueno, espérate Vamos a ver cómo está esto y metemos desde aquí Tiene un pulse, está abajo Vamos a limpiar al... Al pulso abajo Ok Te acompaño Vale ¿Qué ha pasado? Vale Se le caí Mierda En ferry y en pasillo Vale Vale Qué susto, me has dado Te da mía Vale Atrás de la bomba esta es lesión, eh Nada, pasa nada, Ari Ya estoy contigo No hay relación a la izquierda, ¿no? Pulsa abajo, ¿vale? Vamos a ir para abajo, Ari Vale Vale Tírate por aquí como puedas Pulsa hasta abajo Pero te he salvado la vida, ¿vale? Otra vez más, ¿vale? Baja uno que la derecha No tengo drones, eh Yo tampoco Vale, estoy contigo ¿Una en barra? Vale En barra muerto Tiene que... Otro más, ¿vale? Era un pulse Sí, sí Lo escucho Lo... Lo coso y lo... Vale, lo tienes La trampilla me mataron La trampilla, vale Atrás de la barra del pulse Al principio no debería verme No, si me ve el carro ¿Muerto? No me veas el cabrón ese Sorry, Ari No, está bien, está bien Vale, a ver si puedo ir desde aqua Ah, bueno, me estoy picando el pedazo Es normal, tío Madreta Es que es un puto pato, te lo juro No tiene sentido Mira esto Encima no va... Agh Te lo juro, eh Perdón, es horrible, pero no hace nada Se va a enojar así Es que... Es que no me parece lógico, tío No me parece lógico Y con eso sé que son niveles muy bajos Que son muy malos Me pone uno Y de hecho me dice que es... No me carga, perfecto Vale, más de acá arriba Uy, una rana que hubiera venido de perros No, no deje en mitad Está bugueado Madre mía, tú Que me pase con los Walvan, tú Los preferes que tomen ¿Vamos, hondidos? Sí De rotación, cuidado Ok Vale, vamos hondidos Caroline Ah, ahí está muteado, ¿no? Fuerte de baño está pelado, eh Se puede pasar Ah, pero se puede pasar por aquí Vale Vale, Valkyria baños Entra... Carmen, no hay nadie Entra, entra Vale, baños limpio Entra, entra Raiden No hay nadie Vale, cubrí fuera Cubre puertas Cubre puertas Ya está, entra planta Parajo, ahí te dejo, está bien Vale, planta tú Entra baño Vale Vale No lo he dicho Son un poco anormales Están andando, ¿verdad? Vale Guarden, vale Ojo con esas cegadoras Con el guarden Ojo con cámaras en punto, ¿vale? En pasillo Pasillo 1 Vale, ojo con que no salten desde arriba, ¿vale? Flor, desde la ventana Ah, hay Claymore igual, ¿eh? Vale Sí, Claymore 2-4 no sé dónde Viene para acá, ahí Sí, sí, sí Vale, uno fuera Espera que te pusees Te mato yo Sí, dale, dale Todo bien Bueno, es igual, ¿eh? Era el warden Buenísimo Bueno, amigos ¿Dónde están todos? Eh... Pues a saber, la verdad Están jugando al tenis ¿Por qué otra cosa? Es rarísimo, o sea Fueron al billar de arriba Sí, no sé O sea, no sé dónde estaban Porque había una persona en punto Que era la Valkyria Y estaba en baños Digo, vale, aquí no es nada Digo, Carole, digo Entra Y de repente, digo, uno en baño Digo, no, se acaban de cargar Digo, todo limpio, entra a la planta Aruni la maté Aruni Estaba en baño, sí Estaba en baño, sí Ah, pues era ese justo Ah, no era Valkyria Pero la primera que murió Creo que era Aruni Mira, Thor Sí, sí Eh... Voy a ver yo con un Rook Hace mucho en baño Dice que el futuro le ves a R6 Eh... Por el camino que van Lulo, la verdad Muy negro, muy oscuro Eh... uf Azabache Vale, Rook se me ha olvidado Pero muy mal por el hecho de que En lugar de... En lugar de... R6 convertirse en un juego cada vez mejor Cada vez con menos fallos Cada vez con menos bugs Es como todo el rato igual lo peor Al igual lo peor, es como... Dice que he perdido la esperanza Después de esta temporada Y es como... tío, en serio Digo, otra vez mismos errores Más errores Y... Que tardan... Van a tardar dos semanas De mínima en arreglar un error De mierda, tío Dos semanas No sé, no le veo mucho sentido Vale, eh... Voy a abrirte yo aquí rápidamente Ay... ¿Que me he cargado? O el... ¿La de ese? Sí Vale Nah, bueno, lo he tirado para... Es que... Para que no tardara demasiado tampoco Ay, Dios mío Y a la gente, el mío de todo el mundo Y a mí el Leonchiel... No tenemos alambres nada Sí, el nivel 148 sí Pero no me sale el rango que es A ver la cosita por aquí ¿Quién eres? Vale ¿Sabes si hay algo por prensa, caramelo? Eh... Nada, te miro cámaras Dame un segundillo Nada, no ves nada, eh Nada, el principal nada, nada Están repeleando el balcón Y están fuera de hookah, ¿vale? Vale, el balcón de hookah Voy a cubrir maletas Vale, perfecto Han dado una cámara Han dado cámara principal, ¿vale? Eh, ojito, Carly Yo, yo, las materias Sí, vale Te quedas ahí sola, ¿vale, Carly? Me muevo Dale Recargando Vale, no me he un culo, gente, lo siento No me voy a pegar a ese Hay que arrepender ventana hookah Sí Vale Mira que... Está tratando de plantar, eh Alguien si puede ir desde abajo, ahí Vale Voy yo, prácticamente Está libre de flora a tu derecha ¿Uno VIP? Buen Ha sido VIP, ¿vale? Sí Sí No se muerto, ¿no? Claro Buena Buena Muerto el de VIP Buenísima Eh no no, ese muerto Muerto, ¿vale? Último Ah, ese es el que estaba en el respawn, vale, en obras, construcción Sí, no sé qué era Bueno, balcón o construcción, o sea, allí en las obras No, 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 balcón, balcón Vale Cárralo ya ahí Cárralo, vale Menos mal No llega a dar, tío Ah, pues entonces yo no sé qué he visto, eh Ah, pues puede ser que fuera ese, sí Bien equipo, bien, bien, bien Y voy a iniciativa, Carole ¿Tienes granadas? ¿Para qué las granadas? No, 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 me decían a mí O sea, me han... Es una pregunta que me han dicho Sorry ¿Para qué las granadas? Claro, sí, yo le iban a la vi tirada en el piso O al menos agachada, le vi como la cabecita y tal Para abrir la ventana más rápido Ah No, hubiera abierto igual de rápido A ver, hubiera abierto igual de rápido Si hubiera abierto, bien Le tenía que haber dado la derecha arriba Abro, disparo y para adentro Pero bueno Igualmente, si te das cuenta No iba a entrar Se le iba a pegar Y iba a esperar a que me viniese Y justo murió Un momento Vale, cocinista, cocinista Bien jugado, eh, chavales Muy bien jugado Caroline no falla cuando digo Caroline, entra Y entra el tirón Ni duda Eso es la confianza Y eso es necesario Perdón, los alambres Digo, los... ¿Cómo se llama esto? La armadura Armadura, chaleco Cero drones Coño Espera un poquitico Ha salido para construcción algunos Mínimo dos Se ha ido uno de ellos Me cagó y todo Sí Oh, qué pena Lo tienes uno en la esquina, Ari Sorry No, no le sacas Ven eso, tío Ven eso Ventana de cocina Muerte Ivana, vale No puede... Bueno, tampoco van a abrir mucho Vale, mutea Si os puedo hablar Y no molestarla a ellos La tiré de una La Ivana, tío La tiré de una A ver Podría haberle hecho El Prefire No engañaros Ahí no tendré que haber muerto Yo Me cargo a la Ivana Retroces un poco Y ya está ¿Qué ha pasado? Me he 11k hoy Quería matar al Leon Sin más No hay más O sea, me he zocado Puto Y no, lo del Leon Te digo Del Leon Me hubiera salvado Si en vez de piquear agachado Pique de pie Pero me está disparando A la altura de los cojones El Leon Y yo que sé Que el nivel de la partida Es menos tres Y que me va a disparar En vez de Tomás a bomba Muy buena carnal Muy buena Yo te digo Es super esto Que uno de ellos El Leon chinesse No tiene ni puta de jugar Pero estoy viendo que La gran mayoría Son iguales Bien Por el Leon Lo que ha hecho De disparar a los pies Muy buena Dio los play amigos Lo he hecho No hay una partida En la que no se vaya Alguien del equipo ¿Eh? ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo